Buenos días amigos del Facebook de RPP Noticias estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chiclayo donde las brigadas médicas de la Gerencia Regional de Salud están haciendo su recorrido casa por casa donde se han reportado casos sospechosos de la COVID-19 y vemos al doctor José Vélez acompañado de una técnica de enfermería quien en este caso ha llegado a una vivienda ubicada cerca del distrito de Pimentel ellos llegan hasta las casas hasta las viviendas donde se reportan casos sospechosos de la COVID-19 ellos llegan hasta las casas evalúan a los pacientes y luego de tomarles una prueba ya sea serológica ya sea una prueba molecular o de antígeno ellos derivan al paciente de decir de ser necesario hacia un establecimiento de salud ellos le miden la saturación de oxígeno ahí vemos por ejemplo que le están tomando los datos a en este caso a la familiar de la paciente ahí están también ordenando los frascos estas brigadas están trabajando hoy domingo de elecciones han tenido alrededor de unos recasos unos trece casos reportados hasta el momento ahí vemos cómo le están midiendo la saturación a esta paciente no vamos a ingresar para poder mostrar los rostros de estas personas pero ahí le acaban de confirmar el nivel que tiene de saturación de oxígeno entonces les comentaba que ellos van casa por casa han tenido trece casos reportados van atendiendo unas seis viviendas en la región Lambayeque se han trasladado hasta la distrito de José Leonardo Ortiz han ido a Chiclayo Lambayeque y ahora están llegando ya hasta el distrito de Pimentel vamos a ver si podemos conversar con el miembro de este equipo con el doctor José Vélez doctor unos minutos por favor gracias doctor cuéntanos por favor cómo es desarrollar este trabajo en direcciones bien muy buenas tardes es trabajar de una manera normal solamente por el hecho del tráfico que es un poquito más tranquilo bien pensando también un poquito en el futuro del país no pero lo vamos a justificar después bien estamos primero priorizando el tema de la salud el tema de las de la toma de las pruebas no en los pacientitos más que todo por el tema de la preocupación de ellos de cómo van a llegar a las mesas de votación si están positivos o no también siendo conscientes también de la realidad que está pasando no con respecto al COVID no correcto doctor si bien es cierto hay tres brigadas una que está yendo a las viviendas y hay dos brigadas que están en los colegios no cuéntenos por favor sí así es son dos brigadas que están este yéndose movilizándose por toda la región digamos para para la toma de pruebas también y nosotros que estamos haciendo las visitas domiciliarias en diferentes lugares también de la misma este de la misma jurisdicción de la región hemos hace un momento hemos estado por José Leonardo Ortiz no este ahorita por Pimentel de aquí nos retiramos también por el centro entonces estamos en todo lugar donde nos reporta el call center que nos nos identifica los reportes de las llamadas no las alertas ahora ustedes atienden este tipo de casos durante toda la semana así es durante toda la semana tenemos dos turnos mañana y tarde que nos reporta como le digo nuevamente el call center bueno acudimos este al cien por ciento de estas llamadas no identificando aproximadamente algo de cincuenta por ciento y más no de los casos en cada en cada domicilio donde vamos no correcto cuál es el procedimiento por ejemplo en el caso de unas personas algunas familias llaman cuál es el procedimiento para que ustedes puedan ir a su vivienda bien el call center este hay un número telefónico no que se lo 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 reportan llaman todos los días no identifican una una serie de de digamos de rutas en las cuales tenemos que ir tanto médico personal de biología como acá la compañera y el personal técnico en algunos casos también para la identificación de casos no sea en la mañana en la tarde y después derivamos a los pacientes en todo caso correspondieran una situación un poquito de más de gravedad no y cómo van a ser ustedes para votar bien terminando esta labor no esta labor terminándola este como le digo en el tema de la salud de los peruanos en el tema de salud de nuestros de nuestros paisanos de la región no digamos directamente y y después ya cumpliendo con nuestro deber como nos corresponde como ciudadanos de la patria no cuántos casos se han reportado y cuántas viviendas van viviendo tenemos aproximadamente ahorita un reporte de trece viviendas vamos ya casi el cincuenta por ciento avanzando el tema nos dificulta un poco el tema de las distancias el acceso no como le repito hemos estado por José Leonardo Ortiz la parte de al fondo entonces hemos venido desde allá hasta Pimentel después al centro después a otro lado entonces tenemos diferentes lugares a donde estamos acudiendo de todas maneras a este para para poder hacer las tomas correspondientes y poder notificar no y por elecciones doctor han incrementado las llamadas se reportan más casos han incrementado así es no se han incrementado un poco más las llamadas por el tema como les repetí por la preocupación de la misma población de acudir a sus centros de votación de manera digamos sana no es estar tranquilos estar sanos sabiendo de que van sin contagiar a otro más inclusive hasta hasta los mismos miembros de mesa desde previamente o los mismos este personeros y demás no quieren tomar pruebas para tomar precauciones por favor alguna recomendación para actores cuando se van a sus locales de votación bien siempre la distancia el distanciamiento social de todas maneras correspondiente el uso del alcohol en gel no o alcohol en spray en el momento de la cola no y siempre utilizar su doble mascarilla y su visor si es posible para evitar contagiar a los demás y en todo caso no sospechamos que estamos así no correcto muchas gracias doctor lo dejamos seguir con su trabajo están ahí realizando ya las coordinaciones en esta vivienda ubicada cerca del distrito de pimentel tal y como nos contaba son tres brigadas las que se han desplegado hoy domingo de elecciones dos están recorriendo los diferentes locales de votación para brindar cualquier ayuda de presentarse algún tipo de emergencia médica y esta brigada es la que está continuando con su recorrido hacia los diferentes viviendas donde se han reportado casos sospechosos de la covid diecinueve ellos salen ellos este en este momento se retiran ya de esta vivienda y se dirigen hacia otro punto hacia otro hacia otra vivienda donde se han reportado casos de la covid diecinueve este trabajo lo realizan de manera de lunes a domingo hay brigadas que trabajan en la mañana brigadas que trabajan en el turno de la tarde ellos toman las pruebas y en base al resultado pues del paciente ya lo derivan a un establecimiento de salud de ser necesario los hemos acompañado en este recorrido por los diferentes distritos de la región lamballé que ellos realizan esta labor de lunes a domingo en los dos turnos y en este caso hay una brigada destinada para seguir atendiendo los casos vivienda por vivienda y detectar la covid diecinueve en los las pacientes en las personas también hay dos brigadas que se han destinado para los locales de votación para atender cualquier tipo de emergencia médica donde también por cierto también se han dado pruebas serológicas pruebas de antígeno y pruebas moleculares para poder detectar casos sospechosos de la covid diecinueve esta es la información que traemos desde chiclayo informó leonardo muñoz directo en directo rpp noticias 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 Gracias.